Según un mapeo realizado por la promotora de comercio exterior, en la región sur de Costa Rica existen 65 empresas dedicadas al sector de la construcción, siendo Pérez Celedón el cantón donde se registra la mayor cantidad. Veamos, Corredores registra 6 empresas, Osa 4, Cotobrú 7, Buenos Aires 3, Pérez Celedón con la mayor cantidad sumando 42 y Golfito 3 para un total de 65 empresas. De esas 65, más de la mitad están interesadas en realizar exportaciones y ya algunas hicieron los primeros acercamientos para cumplir este cometido. Y de ahí nos dimos cuenta que 36 empresas de nuestra región están muy interesados en exportar y de hecho ya dos de ellas se han acercado, una en el mercado panameño hace unos meses, pero una desde la semana pasada empezó una negociación. Entonces vemos que hay potencial, hay que buscarlo, sector construcción, la parte de vivienda. Y esto ha sido con un mercado muy cercano, muy natural para nosotros. El sector construcción en la zona se divide en tres grupos que brindan sus servicios y que se presenta como una gran posibilidad para la búsqueda de opciones exportadoras. Veamos, arquitectos hay 6 empresas, constructoras 45 empresas e ingenieros 14 más, para el total de 65. Muy acertadamente vimos que hay un gran potencial también en ese sector y que la región se caracteriza por tener profesionales que pueden desarrollar muchas cosas, desde arquitectos, desarrolladores y también constructores, mapeamos todo. Y bueno, una gran sorpresa porque de las 65 empresas, bueno, entre arquitectos, desarrolladores y constructores, nos dimos cuenta que 36 de ellos están buscando o quisieran, cuando menos informarse, proceder a algunos pasos en el tema de exportación. Esta posibilidad para un sector como el de la construcción, deja abierto el chance de crear servicios que van desde la construcción completa hasta las partes de las mismas, lo que abre un panorama más amplio de opciones para cada una de estas empresas. Hay gente que se enfoca también en la parte de desarrollo de inmuebles, inmobiliario o servicios de reparación, digamos, en el sector hotelero o aquí mismo, digamos, en el cantón. Se mapearon todos los cantones, entonces se volvió más interesante porque vimos que en todos lados hay, aunque sea uno, dos, tres, ¿verdad? La mayor población, obviamente, aquí en Pérez Celedón, pero sí ofrecen una gran gama de servicios. O podrían también entregar partes de construcción, ¿verdad? No solamente ir a entregar una vivienda completa, sino que parte de la construcción que tal vez no la tenga el otro constructor, pero lo podemos enlazar para que dé el servicio completo. Una curiosidad es que Procomer había dejado de lado este sector hasta que comenzó a analizarlo con profundidad y determinó el potencial que existe. No habíamos hecho un estudio, un análisis más profundo de ese sector, entonces también a nivel de oficina nos estamos dando la tarea de diversificar en los sectores, ¿verdad? No solo quedarnos en el sector agrícola, alimentario y textil, que siempre nos han caracterizado, pero también desde hace un tiempo para acá, unos tres, cuatro años, también trabajamos fuertes en servicios, ahora estamos metiendo construcción y vamos a orientar un poquito los esfuerzos también hacia la parte de artesanías, ¿verdad? Dos de las 36 empresas ya realizaron un acercamiento para negocios en Panamá.